La información de Independiente Medellín, Andrés Mosquera Marmolejo Andrés, primero felicitaciones por parte de toda la familia Roja por esta convocatoria de la Selección Colombia y cuéntenos primero cómo se enteró de la noticia Muy feliz, muy contento, gracias a Dios por el momento por la convocatoria, por todo lo que se vive agradecidos con todos, con Medellín, con mi familia por la oportunidad que me brindan y sí, bueno, en el momento estaba con Buletí en la casa de Buletí que estaba cumpliendo año y bueno, ahí me cogió la noticia y la verdad fue un momento muy agradable con mi esposa, con Agustín que estaba en la casa de él con Germán y bueno, feliz ya asimilando la noticia Qué bueno, es producto del trabajo no ha sido gratis y viene usted con buenos rendimientos destacándose como uno de los mejores del equipo ¿sentía que era su momento? ¿lo esperaba? ¿o fue de pronto lo cogió de sorpresa? Bueno, tiene parte de todo, ¿cierto? como uno dice veníamos haciendo las cosas bien compitiendo bien, jugando bien por ahí las personas mucha gente me resaltaba el trabajo que venía haciendo pero también uno sabe que como equipo estamos en una situación incómoda no estábamos donde queremos nos ha costado sumar no estábamos de entre los ocho entonces por ahí uno decía bueno, pueda que se dé, pueda que no pero bueno, se dio la oportunidad ya estamos ahí bueno, ahorita disfrutarlo disfrutarlo bien y seguir cada día mejorando creo que esto es un paso importante pero creo que vamos por más ¿ha hablado con alguien ya del cuerpo técnico de la selección? ¿alguien se comunicó con usted? ¿o simplemente sabe de la convocatoria? con el cuerpo técnico no no he tenido la oportunidad con ninguno solamente se comunicaron conmigo parte de la logística en lo que va a ser lo del viaje y lo que es en cuanto al tiquete y todo ese protocolo pues que se maneja de resto no, nada ¿cómo lo recibieron hoy en la práctica los compañeros? me imagino que la alegría de muchos no solo del resto de jugadores de campo sino la familia particular que es el entrenador de arqueros y el resto de arqueros sí, claro la verdad que los muchachos desde anoche me escribieron muchísimo muy contento Luis Vázquez el profe Díder Muñoz todos, todos me escribieron algunos compañeros felices incluso hoy cuando llegué el profe Comesaña también muy contento todos, todos la verdad todos están muy felices con la convocatoria con el momento ha sido muy especial aquí hay gente con mucho cariño muy agradable y creo que es una bendición usted hoy es el centro de la noticia pero va a quedar el arco rojo un par de fechas en manos de Luis Ernesto Vázquez ¿cómo lo ve para afrontar este reto? Lucho está preparado Lucho las veces que ha tenido la oportunidad de jugar lo ha hecho muy bien se ha destacado tiene las condiciones él por algo está aquí creo que para mí no va a haber una diferencia Lucho es alguien que se entrena muy bien una persona seria para trabajar un muchacho muy humilde y creo que con eso le da para hacerlo muy bien para ganarse la confianza y para sacar el arco adelante Bueno Andrés ya para que cerremos el mensaje a la afición que está muy contenta por verlo usted por sentirse representada en la selección Colombia y que seguramente le habrán escrito un montón en redes sociales ya mandándoles mensajes de felicitaciones Sí no la verdad contento con el hincha por el cariño que me viene mostrando partido a partido día a día saben que aquí tiene una persona trabajadora una persona que siempre lo va a dar todo gracias por ese cariño que me muestran a diario por los mensajes recibidos la hinchada poderosa gracias por ese apoyo que me han brindado y feliz de estar acá Bueno Andrés muchísimas gracias y muchos éxitos en este paso por selección Colombia Muchas gracias